Chiquis Rivera habla acerca de los inconvenientes que tuvo con su mamá luego que haya salido el rumor de que ella estaba saliendo con el esposo de Jenny. Chiquis asegura que el último día que supo de su mamá fue exactamente el 2 de octubre del 2012. Al parecer lo que estaba leyendo Chiquis en ese momento decía algo así como que todo había salido a la luz, que como que ya Jenny Rivera se podía dar cuenta de que su hija estaba teniendo una relación con quien era su esposo Esteban Loaiza. Chiquis sigue explicando que el correo donde estaban escritas estas cosas no las terminó de leer y se subió a su carro para dirigirse a la casa de su mamá pero se dio cuenta de que las puertas estaban cerradas y ella hizo lo que pudo hasta llegar a una de las puertas la cual comenzó a tocar muy duro. Chiquis me imagino que trató de abrir las puertas para tener acceso a la casa y así poder hablar con su mamá e intentar aclarar las cosas pero se dio cuenta que las cerraduras fueron cambiadas y allí Chiquis no aguantó más y comenzó a llorar. Esta información Chiquis la daría a conocer en un podcast donde quería rendirle homenaje a su mamá y honrarla por el aniversario de su partida física. Ella aquí no solamente habló de estos momentos donde tuvieron inconvenientes sino que también habló sobre buenos momentos entonces ella aprovechó estos espacios para comentar cómo fueron esos instantes donde su mamá decidió separarse de ella por completo. Jenny Rivera no lo pudo soportar así que decidió terminar todo tipo de relación tanto con su esposo hasta con su hija. Chiquis comenta que uno de los días más difíciles como ya sabemos fue el 2 de octubre del 2012 cuando ella vio que le llegó un correo electrónico y que era súper largo que llevaba por nombre luces encendidas por supuesto que ella revisó este mensaje que venía de parte de su mamá. Desde entonces Chiquis intentó comunicarse con Jenny de cualquier forma sin embargo no pudo porque había cambiado de número y para completar la bloqueó de todas sus redes sociales además la sacó rápidamente de su herencia. Según Chiquis esta información de que ella y Esteban llevaban una relación a espaldas de Jenny fue comentada por una mujer que había comenzado una amistad con ellos meses antes y pues había hablado con Jenny Rivera haciéndole creer todo esto. Chiquis dice tener pruebas que demuestran que lo que dijo Jenny en un momento no es cierto. Ella tiene unas grabaciones que demuestran que ella estaba en su propio cuarto hablando por teléfono con un primo y su novio mientras que su mamá creía lo contrario. Chiquis llegó a pensar en un momento que ella podría solucionar este inconveniente con su mamá pero lamentablemente no fue así. El incidente que dejaría sin vida a la cantante ocurrió semanas después de estos inconvenientes y al ver su familia que ella no pudo disculparse o hablar con su mamá pues le dieron las fuerzas que necesitaba en esos momentos. Si te gustó nuestro vídeo del día dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close Up. Nos vemos en un próximo vídeo.